A mis padres los libero de sentir que conmigo no pudieron dármelo todo, o que crean que han fallado. Los amo y les agradezco que hayan sido el instrumento de Dios para que hoy esté aquí. Libero a mis hijos de la necesidad de engrandecer mi ego, de querer satisfacer los deseos o las metas que yo no cumplí para mí, o que se sientan obligados a llenarme de orgullo. Les deseo que escriban su propia historia, según sus deseos, sus experiencias, y que eso alegre sus corazones. Libero a mi pareja de la obligación de completarme. Yo ya estoy completa, nada me falta, todo está dentro de mí, y mi felicidad también depende de mí. Yo aprendo y evoluciono con cada una de mis relaciones. Y si hemos fallado, yo también he sido responsable de atraer esa situación. Libero a mis hermanos y a toda culpa que sientan por mí, o por hacerles creer que me han lastimado, o en algún momento los ofendí, los ignoré o los negué. En ningún momento mi intención ha sido de vivir sus vidas, ni entorpecer sus experiencias, ni de pensar que no podían hacerlo bien, ni de creerme mejor que ustedes. Los amo. Estoy consciente ahora de lo que están haciendo es lo mejor que pueden hacer, y confío plenamente en sus habilidades y fortalezas. A mis abuelos y a mis ancestros, que se fueron encontrando para que yo hoy aquí respire con vida, en nombre de ellos, los libero de todas las culpas del pasado y de los deseos que no cumplieron. Consciente de que todo lo que hicieron fue lo mejor que pudieron para hacer, para resolver, en cada una de las situaciones que se enfrentaron, con los recursos que tuvieron y desde el nivel de conciencia que tenían en ese momento. Los honro, los amo y los reconozco a todos y a cada uno de ellos. Me contemplo ante sus miradas y les expreso mi gratitud y todo mi amor, para que sepan que no oculto ni debo nada más que ser fiel a mí misma, a toda mi existencia, y de esa manera los honro. Lo que aprendí de todos ustedes me hace ser quien soy y me permite transitar el camino de mi vida con sabiduría, sabiendo que cumplo mi propio proyecto de vida, libre de lealtades familiares visibles e invisibles, libre de ataduras y de creencias que pueden perturbar mi salud, mi alegría, mi paz y mi felicidad. Renuncio al rol de salvadora y redentora de quien no cumple con sus expectativas, tampoco quiero cumplir las expectativas ajenas, aprendiendo a través del amor y de la aceptación, permitiendo ser a cada quien tal como quiere ser, y permitiéndome a mí ser quien verdaderamente soy. Bendigo la esencia extendida de mi ser, la cual es maravillosa, espléndida y notable, que a través de mi forma única de expresarme, y aunque alguien no pueda comprenderme, yo solo expreso lo que soy, porque solo yo he vivido y experimentado mi propia historia, porque me conozco, sé quién soy, lo que siento, lo que hago, por qué lo hago y para qué lo hago. Por eso me acepto, me respeto, me apruebo y me responsabilizo solo por mí, con amor, aceptación y comprensión. Honro la divinidad en mí y en ti, y ahora sí quedamos libres para amarnos. Gracias por ser parte de mi vida y de reflejar aquello que debo superar y trascender. Gracias, gracias, gracias.